¿Qué estáis? Soy Miley y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Ya estamos aquí. Bueno, acabo de desayunar, abrir las ofertitas, estas gratis y vamos a continuar. Nos toca contra el Betis y contra el Sevilla. Nos toca ir al sur, jugar contra gente del sur, mejor dicho. A ver estos sevillanos si se portan bien este 26 de enero. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, chavales. A ver si lo logramos o no. Gana el Madrid, gana el Barcelona. Estaremos cuartos, ¿no? Porque nos había ganado en el día de ayer. Todos lesionados. Firma contrato, jugador del mes. ¿Quién va a ser? Pues Van de Beek, que es un crack. Quiero un nuevo contrato, no voy a revisarte tal. Quiero un nuevo contrato, pero... Zielman, amigo. 160.000, pues venga, 160.000 para ti. Vamos allá, ofrecer nuevo contrato, 160.000. Y no puedo darle más años, así que nada. David Martínez, joder, David Martínez, quiere 446.000. Pues venga, 446.000 para él. 446.000.000. 1, 2, 3.000.000. Eh... Odental... Quiere 297.000. Pues 297.000. 1, 2, 3.000. Ahí está. Eh... Me parecía ver por aquí... Tielman, Odental, Villarejo. Quiere 600.000. La Virgen María. Eh... Creo que le quedan años a este, ¿no? Porque si tiene esa pasta, le quedan 3 años. Va. 666. Joder, macho. Eh... Mucho pedís, eh. Me van a pedir millón por semana. A este paso. Villarejo, Martínez... Rafa Martínez, 660. 6, 0. De inmediato. 6, 6, 0. 1, 2, 3. Vamos para allá. Eh... Y aún encima me piden 9 millones por firmar. Es que... A mí me... Me alucina. Y creo que ya está, ¿no? Ya le vi a todos... Vale, ya está el próximo partido. No me fastidies. Es que no me fastidies todo lo que piden estos. Es que... Manda huevos. Pues no tengo tanto dinero. Voy a tener que vender alguno por mucha pasta, ¿eh? A ver si me hacen una oferta por Díaz, que se ha estancao ya, por Borja Barrenechea. Gracia está ahí metiendo. Sería lo más importante para mí. Si me hacen alguna oferta de los delanteros que tengo abajo, pues tendré que... Tendré que venderlos. Visto lo visto porque me cago en la mar. Piden aquí. Piden, 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 piden. Y esto es brutal. Empate a Villarreal contra la Real Sociedad. Nos viene súper bien. De cara a la liga. Vamos a ver si podemos entrenar. No estoy 100% seguro. Me queda un día. Así que... Vamos... Para allá. A continuar. Continuamos. Seguimos continuando. Porque esto se pone un poco pesadito. Yo le doy al botoncito, pero no siempre funciona. Vamos a ver. Tienen a Borja Iglesias arriba todavía. Y no juega ninguno de los míos, de los que le hemos vendido. Tienen a Bryce Méndez de suplente. Y creo que del resto... Tenían a Aspas, tenían a Mina, tenían a... Bueno, tienen ahí a Vigas, que ese también era mío. Pero bueno. Vamos a quitar la musiquita. Vamos a ver qué hacemos contra este Betis Club de Fútbol. No sé. Creo que es Betis Club de Fútbol. Real Betis Club de Fútbol, creo que es. Bueno, bueno, bueno. Carballo avanza. Parece que vamos a tener un primercito gol en contra. Los cinco minutitos. Canales, canales. La lía muy bien. Isaac, gol. Ya Isaac en la Real Sociedad me la ha liado en todos los partidos. Pues venga. No va a ser menos en el Betis. Nos ponemos quintos con esta derrota, ¿eh? Con esta derrota y el Betis nos recorta puestos. Ojito, ¿eh? Ojito. Vamos, Rafa Martínez. Sácame bien la... el córner. Vamos allá. Lanza. Nada, nada, nada. Les cae a ellos. No, nos cae a nosotros. David Martínez la abre para Rafa. No es fuera de juego. No... Odriozola. Mira, tiene ya Odriozola. Y mete Martínez. Entiendo que es Agustín Martínez el que ha metido gol. Puede ser Agustín Martínez o David Martínez o Rafa Martínez. Es Agustín Martínez, efectivamente. Nos recolocamos de cuartos y Agustín Martínez... Puede tirarse la faltita. Vamos allá. Vamos allá. Y golito de Agustín Martínez de falta. Creo que es el primer gol de Agustín Martínez de falta. Fijaros qué bien la lanza. Vamos allá. Muy bien. Agustín MVP. Agustín MVP. Recuperamos ahí los 51 puntos. Vamos allá. Martínez, Martínez. ¿Podemos tener el 1-3? No. Esto parece que se va a quedar en nada. Es la típica tiki-taka, tiki-taka. Y... ¿Contraataque? ¿Contraataque? No, la pasan hacia atrás. No sé por qué la pasan hacia atrás. Ahora hacia adelante. No me fastidies. Vale, 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 vale. Recuperamos nuestro cuarto puesto. Campillo va a sacar de banda. Para Van de Beek. Le vuelve a caer a Campillo. Campillo la puede centrar. No la centra. La pasa atrás a Rafa Martínez. Rafa Martínez la centra. ¡Uy! No pudo ser. Vamos allá. ¿Seré buen locutor o qué? A ver. Van de Beek. Van de Beek frente a Iglesias. Iglesias para Carballo. Carballo... No sé para quién era. Puede ser que... DJ Yene. Que estaba en el Getafe. Y algún partidito... Nos ha liado, ¿eh? En algún partidito... Una asistencia suya nos ha hecho mucho daño. Tenemos cansaditos por ahí a Holland, por ejemplo, que estaba con 72. Hay que ver ya en el segundo tiempo. Por ahora hemos logrado remontar. Hemos sabido sobreponernos a estos sevillanos. ¡Uy! Armer está muy cansado. Con 70 ya. Van de Beek también. Vamos a tener que meter a Jelabert. Y creo que voy a meter a Odental. También tenemos cansado a Fran Rubio. Igual le hay que meter a Omar. Vamos a darle a continuar. Y... Vamos a hacer esos cambios. A ver si logramos meter gol. Nada más volver del descanso. Van de Beek. ¡Uf! ¡Uf! Van de Beek antes de irse. Se van Carballo y Lainez. Y entra Rodríguez y Moreno. No sé qué Rodríguez ni qué Moreno. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a hacer ya nuestros cambios. Dijimos Armer. Dijimos a Van de Beek por Odental. Vamos a poner a Campillo en el centro. Y dijimos Arrubio. Vamos a meter a Omar. No voy a subir a Agustín Martínez. Está dando buen rendimiento. Los cambio por cansancio. No por puntuación. Y tenemos allá a Moreno. De hecho. Vamos a poner un momento. No. Eh... Eh... Estadísticas. No. Tampoco. Instrucciones. Posición. Ahí. Medio centro recuperador a Campillo. Y a ver si... Si logramos ahí... Hacernos con más balones. ¡Uy! ¡Omarcito! ¡El de siempre! ¡Oh! Y Omarcito frente al portero. La pierde. Vamos a ver. Rafa Martínez la centra. Se queda ahí en nada. Se queda esto en nada. Y hay que revisar las instrucciones, eh. Porque hemos sacado a Van de Beek. Vamos a ver las instrucciones. Ah, está Campillo de Capitán. No me parece mal que esté Campillo de Capitán. Pero vamos a poner a Omar de Capitano. Vamos a poner a Omarcito de Capitano. El más veterano de nuestros canteranos con 23 años. Ahí tiene Agustín Martínez el balón. Se queda en nada. Con 19 años... Con 23 años ya llegó a su tope máximo. Fijaros, eh. Qué bien entrenamos. Ahí. Omar. Omar tiene otra oportunidad. Solo frente al portero. Y esta vez... La tira el poste y fuera. No me lo puedo creer. Omar dos veces que falla ahí. Dos buenas asistencias desde atrás. Ahí viene otra. A la tercera me la ha vencido, Omar. A la tercera me la ha vencido, ¿verdad? No, tío, Omar. ¿Qué te pasa? Omarcito, chico. Tenías que haber metido ya tres goles. Minuto 65. Me tenías que haber solucionado ya el partido. Uf. Y no preocuparme yo por esos cambios que he hecho. Me cago en la mar salada. Holland... A ver... Saca de ahí una y Olmo. No, la vamos a... La vamos a pifiar. No la vamos a pifiar. Odental... Frente a Isaac. A ver, Rafa Martínez pega un pelotazo. Omar, Omar. Cuatro, ¿eh? Es el cuarto. Cruzo los dedos y efectivamente mete gol. Al fin. Al fin, al fin, al fin. Vamos ahí, cámara. Enfoca un poquito. Bien. Ya estamos. Omarcito mete gol. Joder, macho. Lo que le ha costado meter, ¿eh? Temporadas anteriores no hubiese tardado tanto en... En meter golecitos. El Barça sigue líder. El Real Madrid un punto por detrás. Ah, si nosotros ya estamos como 14 puntos. Creo que es por detrás del Real Madrid, ¿eh? 15 del Barça. Ponemos ahí la victoria en el marcador. Nos la jugaremos el tercer puesto frente a la propia Real Sociedad. Agustín Martínez claramente con esos dos goles MVP. El Huesca. Vaya repaso al Getafe. De locos. De locos, ¿eh? Han renovado todos. Fijaros cómo ha bajado el dinero. Y cómo va a seguir bajando, ¿eh? Valencia. Oferta de traspaso por Bergantinos. No me interesa traspasar a Bergantinos. Nos dan 36 millones. Aparte es muy poca basta. Así que vamos a darle a continuar. Tengo buen equipo. Tampoco quiero desprenderme del equipo suplente. Porque hay algunos que sí que voy a necesitar. Y tienen mucha progresión. Moreno quiere más tiempo para jugar. No puedo garantizarte. Lo siento, amigo. Julián Moreno. Te puse en la lista de cedidos. No te han querido nadie. Cosas que pasan, amigo. Cosas que pasan. ¡Uh! Pierde el Real Madrid. Gana el Barcelona. La Real Sociedad gana. Que es el que más nos interesa que pierda. Y a ver si logramos sobreponernos. Ya estamos en día de partido. No me he dado cuenta de entrenar. Pero bueno. Vamos a recuperar ahora. Vamos a recuperar ahora a nuestra gente. Hemos mejorado en defensa el entrenamiento en capítulos anteriores. Que era bastante importante. Unai Olmo sube. Agustín Martínez sube. Espectacular. Los dos en 96. Y bueno. A ver si sube Denny Sam ahora con el vídeo. No me quedan moneditas para darle. Yelaber no creo que suba medianamente rápido. Podría subir ahí Thielman para tener un portero suplente mejor. Y Fran Rubio parece que puede llegar al 99. En la temporada siguiente. Vamos a decirlo así. En la temporada siguiente. Y vamos a darle a ver el vídeo. Chicos. Visto el vídeo. Vamos a ver en qué queda esto. A ver si Thielman sube o no. Sube. De valoración. Que me atraganto ahí. Que me atraganto. Jordi Romera sube. Borja Joselu no termina de subir. Moe Busquets. Ojalá subas más. Fale Hill. Sube Denny Sam. Bastante bien. Y poquito más. Thielman. Igual en el siguiente vídeo. Igual sí que lo tenemos ahí subidito. Y el resto ya. Lo que os decía. Ya más complicado. Ya todos han llegado ahí a su máximo. Cluiver Aguilar. Ya se ha estancao tío. Es brutal. Que ya se haya estancao este pavo. Con 21 años eh. Un Ansu Fati. O algo así. Ni me he fijado en si progresa o no progresa. Un Ansu Fati. A ver. Rainier parece que sube. No puedo venderlo todavía. Quiero. Quiero venderme. Desprenderme ya de esos jugadores. Que me están quitando dinero constantemente. Gana el Villarreal 3-0 al Betis. Que nos venía persiguiendo. En vista previa del próximo partido. Tenemos a todos como debe de ser. Todos descansaditos. Menos los del equipo suplente. Y Mar Van Aken. Bueno. Vamos a jugar con todo lo que tenemos. Y a ver. Campillo de que se queja. Muy preocupado con el rendimiento del equipo. A ver amigo. Yo creo que no vamos tan mal. Yo creo que no vamos tan mal. Pero bueno. Vamos a darle a continuar. Vamos para allá. Alcácer de John. Suso. Tienen un lateral derecho bastante tal. Morillas. Creo que no es nuestro. Yo tenía un Morilas. Creo que eran Morilas. Vamos a darle ahí a continuar. Vamos a quitar la musiquita. Vamos a dejarnos de chorraditas. Y necesitamos esta victoria para ponernos igual que la Real Sociedad. Han ganado Real Sociedad y Villarreal. Y fijaros. El Madrid y el Barcelona es que no pierden partido. No hay manera de quitarles puntos a esos dos. Ojalá empate o gane al Barcelona. Pero por... Hoy Alcácer. Hoy Alcácer. Hoy Alcácer. No me fastidies Alcácer. Uf. Al palo. Quien perdona la paga Alcácer. Esperamos que la paguéis. Espero que la paguéis. Simplemente para que el Real Madrid... Uf. El Real Madrid ha debido de perder. Porque no está a un punto del Barcelona. Ha debido de perder el Real Madrid. Prefiero que gane el Real Madrid al Barcelona. Soy madridista, chicos. No pasa nada. Agustín Martínez va a tirar la falta. La centra. La centra para Van de Beek. Le cae ahí a Agustín Martínez. Y golito de Martínez. Debió de tirar la falta David Martínez, chicos. Debió de tirar la falta a David Martínez. Porque si no, no lo entiendo. Vamos a darle a continuar. David Martínez ha metido gol. Ha sido David Martínez el que ha metido gol. Muy bien. Por esa parte. Jordán. 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 Saca una mierda de falta, por favor. Que nos caiga a nosotros un contraataque. Y gol de Rubio, por ejemplo. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Vale? No pasa nada ahí. Le vuelve a caer a Jordán. No, le cae a Van de Beek que era Johansson. No era Jordán. Le he agafado ahí un poquito. No la pierdas ahí. No la pierdas ahí, chicos. No la perdáis. Armer. Pásala. Bien, bien. Van de Beek. Van de Beek en pase largo. O fuera de juego de Rubio. Qué pena. Porque podía haber sido el 2-0. Armer. Armer con el balón. Frente a Suso. No se la quita Suso. Y llegamos al descanso. Llegamos al descanso con un 1-0 frente al Celta. Por ahora no sobreponemos a los sevillanos. Por diferencia de goles nos ponemos por delante de la Real Sociedad. Vamos a ver Martínez. Si Rafa Martínez saca un buen córner. Mira, tenemos ahí un par de ellos solos. Centro. Uh. Backlick. Backlick se hace con el balón. Backlick se hace con el balón. Buen portero del Sevilla. Y vamos Agustín Martínez. ¿Meterás tu segundo gol? ¿Meterás tu segundo gol de falta en este capítulo? No. Backlick se hace con el balón. Muy bien. Minuto 60. Podemos hacer algo amarilla para De Jong. Otra falta para Agustín Martínez. Ojalá puedas meterla. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Y golazo de Agustín Martínez de falta. Espectacular, chavales. Espectacular. En este minuto 60 Agustín Martínez está cogiendo ritmo de faltas. Dani Ceballos. Mira. Sale ahí Ceballos a sacar el córner. Un ex vético. Ceballos la puede liar un asceltista que estuvo una temporada. Y gol de De Jong. Gol de De Jong. Qué poco me gusta esto. Qué poco me gusta. A ver. Vamos a ver si hacemos algún cambio. Vamos a ver las estadísticas. Quién está más cansado. Está Armer ahí un poquito cansado. David Martínez también. Y Campillo. No voy a quitar los dos medios centros. Vamos a quitar en este caso a David Martínez. Vamos a meter... Vamos a meter a Fabián Ruiz. A Odental. Vamos a meter a Odental. Vamos a poner a Campillo en el centro. Vamos a cerrarles. Y Campillo de medio centro. Defensivo. Recuperador. Vale. Y... Y voy a quitar a Holam. Vamos a quitar a Holam. Vamos a meter ahí a Fabián Ruiz. Y... Y vamos a poner los... No. Vamos a poner este arriba. Ahí. Vamos a jugar un poquito más cerrados. Seguimos tirando todos con lo mismo. Pero, 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 pero... Vamos a poner a... Agustín Martínez de Capitano. No sé por qué. Pero vamos a ponerlo. Ahí son... Dos pequeños cambios que hacemos. También tienen que descansar. Hay que hacer rotaciones. Tienen que jugar todos. Llegamos al minuto 75. Vale. Pasamos al minuto 75. Amarilla para Morillas en el 77. Nos lo están poniendo difícil ahí con varios tiros. Y... Llegamos al minuto 87, 88, 89. Y parece que puede terminar así el partido. Minuto 93. Vamos a sacar el balón de ahí. Odental la pasa para Fabián Ruiz. Fabián Ruiz para Campillo. Y terminamos el partido. Nos llevamos la segunda victoria del capitulito de hoy. Así que nos vamos bastante bien. Agustín Martínez como MVP. Los Martínez metiendo gol. Es que, claro, tengo tres Martínez. Pues es fácil que metan... Que metan gol. Vamos a darle a continuar. A ver el Atlético de Madrid gana. El Valladolid también. No son resultados que nos afecten en exceso. Y vamos a ver cómo... No puedo garantizarte ahora más tiempo, amigo. Pero lo tendrás. Lo tendrás. Vamos a ver cómo está la liga. Cómo estamos en la liga. Estamos terceros. El Atlético de Madrid, octavo. Por eso no nos afecta mucho. 40 puntos, ¿eh? Y estaba peleando por la liga el año pasado. A 11 puntos del Real Madrid, que claramente no vamos a poder con ellos. Y el Barcelona a 15. Que no vamos a recortar. A recortar. No van a perder... No van a perder cinco partidos. Estamos ahí peleando con la Real Sociedad, con el Villarreal, que son los que realmente nos interesan. Lautaro Martínez. ¿Han fichado a Lautaro Martínez también el Barça? ¿Pero qué me estás contando? Lautaro Martínez. Maxi Gómez. Me alegro que vaya por encima. Pero fijaros en Harry Kane. 11 partidos, 20 goles. Es que es espectacular. Nosotros no tenemos ahí nada. Rafa Martínez muy bueno. A ver... No, no tenemos a ninguno ahí, ¿eh? De MVP. Nada, nada, nada. Va a ser Harry Kane. Hombre, cada vez que juega, pues será MVP. Y vamos a analizar un momento este Barça, porque este Barça es brutal. Tienen a Kylian Mbappé, a Ralford, a Sterling. Mejores jugadores. Plantilla. Ha fichado. Es que fijaros la delantera. Sterling, Mbappé, Harry Kane, Lautaro Martínez. Joe Félix, Griezmann, Leo Messi. Pero, ¿qué está pasando, chicos? ¿Van a dejar alguno para nosotros? Y Ralford. Y Ralford. También tienen a Ralford, solo que lo ponen atrás. Tienen a De Jong en defensa. Tienen, bueno, al Engleti. Fijaros en los porteros. O Blackie, Esther Stegen. Es que es brutal. Y equipo suplente, pues tendrán ahí alguno a Todivo, que jugó en algún momento. Y en Diage... Sergio Ramos. Mira, tienen un Sergio Ramos. No, no sé si es Sergio. Santiago. Y ya está. Nada. Trincao. También lo pasaron al segundo equipo. Tienen bastante tal. Tienen a uno ahí cedido. No sé ni dónde estará. Al Mirando de Ebro. Vale. No se puede luchar con esto, tío. No se puede luchar con esto. Cosas que pasan ponen a De Jong de defensa. Pero bueno, no podemos llevarnos el título este año. Está intratable. Este Barcelona, que llevaba muchos años sin lograr el título. Llevaba desde el 2019 sin lograr el título. Fueron tres años seguidos del Real Madrid. Uno del Atlético de Madrid. Y uno del Celta. Así que poquito, poquito podemos hacer. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Nos sobreponemos al Sevilla. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!